Bueno, oye, respecto al trabajo que se ha desarrollado en el año 2020, ¿podríamos hacer una pequeña estadística del trabajo de usted como seguridad ciudadana? Buenos días. Sí, buenos días. Sí, a ver, con referente a todo el 2020, tenemos bastante... Lo que ha crecido en gran cantidad es la violencia. Bueno, creo que los resultados... ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de esto de la situación de la pandemia, ¿no? O sea, el que muchas veces la gente tenía otra forma de vida, que salían a trabajar, la mayoría de casos salen todo el día a trabajar al campo. Esta situación han sido encerrados y la convivencia que han tenido entre parejas y ahí ha nacido la gran cantidad. A diario, a diario, hay como cuatro o cinco violencias. A diario. Imaginémonos entonces, durante todos los meses que hemos tenido con pandemia, cuánto han... Aún estos últimos meses, aún han seguido. Una pequeña estadística numéricamente del personal de la ciudadana que ha hecho intervenciones, netamente, por ejemplo, contra la delincuencia. A ver, de igual forma, contra la delincuencia, nosotros hemos tenido bastante, lo que es Ciudad Max, mayormente. En Ciudad Max hemos tenido robos a viviendas. A diario, a diario, en aquel... Todo cuando se reactivó, después de la... O sea, cuando se reactivó de la pandemia, ya empezaron a soltar algunos rubros. Ahí es donde he empezado. A diario, eran cuatro o cinco robos en casas, a domicilio, en todo lo que es Ciudad Max. ¿En qué parte están, entre el módulo A al módulo B? En todo lo que es el módulo G, el módulo E, el módulo B, en todas esas zonas, y bloque 5 a la vez. ¿Se ha capturado? ¿Se ha capturado algunos...? Algunos sí se logró capturar, algunos, pero usted sabe que también los delincuentes a veces usan miles, varias estrategias, vehículos también, a veces, hasta que incluso con placas cambiadas. ¿Clonadas? Clonadas, claro. A esto aquí quiero aprovechar su medio de comunicación y llamar a la reflexión, a tomar conciencia a los ciudadanos, y no ser indiferentes, porque hay mucha indiferencia entre ciudadanos, el señor periodista, porque cuando nosotros vamos, dicen, he visto ahí una camioneta, o un carro, o una motocicleta cuadrado, y han estado sacando las cosas. Pensé yo que estaban haciendo mudanza, dice, ¿no? Estaban robando. Doctor, entonces, eso es indiferencia. Entre vecinos nosotros tenemos que cuidarnos, al menos tratar de conocernos, para saber si eso no es mi vecino. En la tarde llega el vecino, todavía le encuentra, ¿no? Sí, dice, he visto, estaba haciendo esto, esto. A veces da indigna, da cólera, el dolor que sufre, ¿no? Pero el Brigadier Solar y el Brigadier Quispe indican que hay una agrupación que se llama Participación Ciudadana, la Junta de Vecinales, ¿cómo estamos con ellos? Ya, a ver, con referente a las juntas vecinales, anteriormente sí se ha estado trabajando, pero por esta situación de la pandemia no se ha trabajado, porque no se podía reunirse y nada de esas cosas, ¿no? Entonces, pero este año sí estamos ya empezando y vamos a empezar a trabajar y ya a reactivar las fuentes señales. Ese es un punto principal para...